¡Venga, vamos! ¡Gracias! Hoy es mi tercera etapa en el desierto peruano. Acabo de dejar atrás la ciudad de Piura y estoy encarando una carretera de 200 kilómetros a través del desierto para llegar a la ciudad de Chiclayo. Los primeros kilómetros en esta carretera son un poco peligrosos porque se suelen suceder los asaltos a mano armada. Cuando he pasado por el peaje, la policía me ha ofrecido escoltarme los primeros kilómetros y así evitar que me pase algo. ¡Hombre, otro motero, viajero! ¡Buenas! Y aquí les tengo, aquí detrás. Después de los 10 primeros kilómetros me quedo solo. ¡Buenas! 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 ¡Mi nombre es Javier! ¡Marco! 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 ¡Buenas! 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 Muchísimas gracias, que tenga buen día. Nos estamos metiendo ya de lleno en el desierto. Excepto la carretera, todo lo que hay a los lados son dunas. Hay algunos arbustos, algunos árboles, pero es todo súper seco. Por lo menos hoy está el cielo nublado, no está pegando muy fuerte el sol. Ya por fin he parado, después de las dos últimas horas, pedaleando con el viento en contra. Se ha hecho muy duro porque a pesar de ser plano, por lo general iría a una velocidad de entre 20-21 km por hora, pero con el viento en contra, esta media se reduce a unos 9-10 km. He parado en este caserío que está en mitad del desierto. ¿Qué he conocido a estos compas? Peruanos. Peruanos, muy buen rollo, muy buena onda. Peruanos, de España. Este desierto tiene muy mala leche. Está soplando el viento súper fuerte en dirección norte y yo voy en dirección sur. Esta preciosa recta se está convirtiendo en un infierno. Llevo ocho horas pedaleando y solo he hecho 70 kilómetros. Me da vergüenza. Está siendo muy duro, muy duro. Pero me quedan 20 kilómetros aún, así que... O tiro o me quedo aquí solo. Lo único bueno y positivo que le saco al día es esto. Impresionante. Me ha costado, pero al final he llegado a la ciudad. No sé qué pasa, pero bueno, hay mucha policía. Pero de todas formas, me han dado aquí el permiso para poner aquí la carpa, que la voy a poner aquí mismo. Por lo general, yo entiendo muy bien a las personas que van a dormir con la tienda y preferirían irse por ahí, esconderse detrás de un arbusto y poner ahí la tienda. Yo creo que eso es un error enorme porque justamente ahí nadie te ve y si te van a hacer algo, nadie va a saber que te está ocurriendo algo malo. Yo siempre me planto con la tienda después de pedir permiso, claro, en el sitio más visible. Aquí la voy a poner. Ya me acostumbré a dormir con este ruido y de lo machacado que estoy, me voy a tardar ni esto en dormirme. Así que no digo más, al tajo. Voy a matar a ese gallo. Según mi itinerario, debería llegar hoy a Trujillo. Pero si me vuelven a fallar las fuerzas, mi plan B es dormir a 30 kilómetros en un pueblo. Y mañana superar esa distancia para allá, sí que sí, estar dos días de merecido descanso. Pero no hay nada, nada, que te hunda más la moral que el viento en contra. Y estos últimos días, Bucéfalo y yo le hemos estado plantando cara. Y le estamos ganando esta batalla. Porque cada vez va soplando con menos fuerza. Bueno, ya estamos en Trujillo. Esta es la entrada principal. Bueno, realmente tiene estas dos, pero esta me va a llevar directo al centro. Y luego allí ya tengo que buscar la casa ciclista. Al final dormí a 30 kilómetros de aquí en una gasolinera al lado de una comisaría. Muy bajo los policías. Y me han regalado esta mañana esta pedazo de sandía que pesa una tonelada. Llego cargando con ella todo este tiempo. Así que lo primero que voy a hacer según llegue a la casa ciclista, después de una buena ducha, es meterme esto entre pecho y espalda. Bueno, aquí es la famosa casa ciclista de Trujillo, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Yo no sé cómo está saliendo el mío. Este ciclista... ¡Oh, es un misterio to me! ¡Suscríbete al canal!